Para cada una de las siguientes rectas, un vector de dirección, un vector normal y su pendiente. La primera te la dan. Así. Entonces, tú ya sabes que en esta forma, que es la forma paramétrica, esto es el vector director, y esto es un punto por el que pasa. Así que de esta, el vector director es 2,5. Un vector normal tiene que ser un vector perpendicular al vector director. ¿Cómo se hace un vector normal? A un vector dado. Le cambio el orden y le cambio una al signo, es decir, pongo 5,2 y le cambio al signo una de ellas. Menos. ¿Por qué? Porque si yo hago el producto escalar de estos dos vectores, me da 0. 10 menos 10 es 0. Señal de que son perpendiculares. ¿Vale? Y la pendiente, ¿cómo se saca la pendiente de una recta? Es este entre este. Siempre. Teniendo el vector director, la pendiente es la componente y entre la x. Tengo duda. Así que lo voy a hacer. ¿Vale? Voy a hacerlo en la forma... Esta es la continua, ¿no? Que se pone aquí el director. Y aquí... El punto. Y voy a despejar la y. El 5 pasa multiplicando. Así queda 5x. Más 5 igual a 2y. Y si despejo la y... 5x partido 2 más 5 partido 2. Efectivamente, la pendiente es 5 medios. ¿Vale? Que es el número que hay delante de la x. Entonces ya tiene una regla fácil para sacarla. La 2. ¿Borro? X más 3 partido 2. Igual a... 1 menos y partido 4. Esta te la ponen para engañarte. ¿Vale? Porque si tú la coges, el 2, 4 está mal. Habría que ponerlo así. Y menos 1 partido menos 4. ¿Vale? Cambio el signo aquí, cambio el signo aquí. Tiene que quedar lo mismo. Entonces el vector director sería 2 menos 4. Un vector perpendicular sería 4, 2. Y la pendiente sería menos 4. Entre 2, que es menos 2. Esta. X más 3 igual a 0. Esto es realmente x igual a menos 3. X igual a menos 3 es... Esta recta. Esta recta tiene dependiente infinito. ¿Vale? Y el vector director, ¿cuál sería? ¿Qué sería? No. 0, 1. 0, 1. Porque... 1 entre 0 es infinito. Y el normal sería... Menos 1, 0, por ejemplo. ¿Qué más? Y ya solo queda una que es muy facilita. Igual a 1 tercio de x más 2 tercios. La pendiente es lo que es delante de la x, que sería 1 tercio. Y de aquí puedo sacar del tirón que el vector director es 3, 1. 1 partido 3. Y que un vector normal sería menos 1, 3, por ejemplo. Fácil, fácil. Fácil. ¡Gracias!